Míster, Oscar Martínez de Radio Marca en directo. ¿Nos pasa una valoración en global del partido? Hombre, yo estoy satisfecho, la verdad, con el trabajo que hemos hecho hoy. Es verdad que al final nos vamos con un punto, nos pasa un poco como el último partido contra el Corcón, que no ves lejos la posibilidad de poder sacar los tres, te vas con uno. Es verdad que en un campo difícil como es este, sacar un punto para nosotros en principio es un buen resultado, pero durante varias fases del partido yo creo que no teníamos tan lejos la victoria. Hola, Míster, Adrián Cantal de la Cadena Ser, en directo, Carrusel, Deportivo Coruña. ¿Habéis querido jugar con los nervios del deporte también? ¿Esa situación de cómo estaba el equipo de la grada ha sido algo con lo que habéis querido también jugar o que sea un elemento del partido importante? Al final es un partido entre dos equipos que vamos empatados a puntos. Necesitamos, todo el mundo aquí necesita puntos. Y ellos tenían presión, pero nosotros también teníamos presión. Y bueno, es verdad que el hecho de adelantarnos al marcador ya en la segunda parte, quizá hemos recibido el gol demasiado pronto, podríamos haber jugado igual con ese factor que tú me comentas, si hubiéramos prolongado igual más tiempo ese marcador a favor, pero bueno, el caso es que hemos recibido el gol, al final yo creo que ninguno de los dos equipos, al final hemos sacado dos delanteros cada equipo y no renunciábamos a ganar, pero bueno, pues no ha podido ser. ¿Los entrenadores y el resto de equipos de segunda asumen que el deporte va a estar ahí abajo, que ya no es una sorpresa que esté en ese fango? Al final yo creo que la competición es muy igualada y los partidos, pues ya te digo, se deciden por, pues bueno, nosotros el otro día se nos va el partido en el 93, contra el Cádiz nos pasa un penalti, normalmente todos los partidos juega el de arriba contra el de abajo, en el campo que sean, casi todos son muy igualados y al final de estar, pues eso, nosotros nos vamos con dos puntos en estos dos últimos partidos, ganas cuatro más y ya estoy arriba, y al Depor seguro que en el momento que le pase eso y enlace dos buenos resultados, todavía las distancias con los equipos que están más arriba no son muy grandes.